¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un placer, fue muy claro y muy didáctico además. El otro día hacíamos algunas observaciones con el Secretario de Energía y a mí lo que me queda la sensación, bueno, una lástima que se hayan ido los expositores de Córdoba, los empresarios, pero digo que lo que uno ve es todo un proyecto armado que no va de la mano del favorecer a las industrias y al desarrollo de todo lo que es el concierto PYME a nivel nacional. Que uno quiere mejorar y por supuesto que las inversiones hacen falta, pero cuando uno ve que el recurso como el gas va a tener derecho a la exportación sin pedir permiso y maximizar las ganancias, las empresas, y después de los 3 años ni siquiera los dólares van a quedar acá reteniendo una parte, sino que lo puede mandar a sus casas matrices o a un paradiso fiscal, a donde quieran. Entonces digo, es difícil decir, bueno, vamos a cambiar este artículo, vamos a cambiar esta ley, porque por ejemplo a las agroindustrias que en Santa Fe tenemos y muchas, como también la tiene Córdoba, y a otras industrias más, están bajando los valores de importación y están compitiendo en desigualdad. Y ojalá tuviéramos un proyecto difícil, no escucho a muchos que planteen el tema de la energía como uno de los costos, sino el costo fundamental de la industria. Entonces, si yo no tengo un parámetro para que ya que estoy sentado sobre la segunda reserva gasífera del mundo, que esa producción pueda volcarse al mercado interno a favorecer no solamente la competitividad a la hora de bajarle los impuestos y, como dicen los empresarios, estos impuestos distorsivos, sino aprovechar para que el diferencial del costo de la energía que puedan tener esas empresas, le dé un valor interno y también darle una posibilidad de exportación. Entonces, yo no veo esa matriz de defendamos la industria nacional, defendamos la competitividad, no de los vivos, que por tener monopolios hoy también se están aprovechando, de los industriales vendiéndole al mercado interno casi al doble de la que exportan. Entonces, digo esto, el modelo completo no cierra y no se tiene en cuenta, más allá de las inversiones, no nos dejan las divisas y no nos dejan tampoco el desarrollo al mercado interno en un precio diferencial, como pudo haber sido el barril criollo famoso para las naftas o para el gasoil, y esto tampoco se está viendo, por eso nosotros decimos qué es el RIGI, las inversiones, bienvenido a las inversiones, pero bajo qué contexto y con qué desarrollo, qué nos dejan puertas adentro, más allá de explotar los recursos, que se lleven todo, porque ni siquiera uno puede pensar, bueno, exporto, me quedo con las divisas y a partir de las divisas tengo otro concepto de la economía, pero ni siquiera las divisas nos van a quedar. Entonces, esto es un poco lo que vemos, más allá de las muy buenas cuestiones puntuales que está marcando, alguien que conoce mucho más y es un estudioso del tema energético, no sé si tiene algún concepto, si este concepto que va atado lo comparte o hay algo que ustedes digan, no, mirá, en el RIGI realmente hay cosas que vos estás diciendo que están contempladas. Gracias, Senador. Continúa Juan José Carvajales. Gracias, Senador. Lo que usted dijo lo comparto, no hay nada en el texto que aminore esta pintura que usted hizo. Quiero agregar algo porque habló de la competitividad de la industria. En el año 2000, antes de la pandemia, 2019, sobraba gas en Argentina, estábamos en recesión, había una empresa que estaba muy subsidiada, entonces podía ir al mercado y venderlo barato, YPF tuvo que cerrar pozos. La industria compraba el gas barato, pero era un gas que estaba hoy, no sabíamos si estaba al día siguiente. En pandemia, cuando cae toda la demanda local y mundial, el gobierno idea el plan gas, plan gasar, una nueva versión de los planes de estímulo al gas. Se hicieron licitaciones, las empresas compitieron y salió un precio promedio de 3 dólares y medio, 4 dólares. La industria se quejó porque tenía que pagar un poco más. Al año siguiente, guerra de Ucrania, este barquito salía, dijimos, 38, 40, y acá pagábamos 4 dólares. Y no solo pagó 4 dólares ese año la industria, que le vino muy bien, los productores dijeron, bueno, ahora puedo cobrar un poco más, y el Estado le puso un tope de 6 o 7 dólares. Si no le vendían Arsa, una empresa pública, fíjense cómo en Arsa sirve de amortiguador. Y esos contratos llegan a diciembre de 2028. ¿Están en dólares? Sí, están en dólares. Pero fíjense, si trajéramos, también tendríamos que pagar en dólares, culata, camión, hoy dijimos 10, 12, 13 dólares. Y ese es el valor de un Estado que planifica, que ejecuta, pero después escucha a los agentes privados, los junta en una mesa y después son ellos los que resuelven. Invierten y después tienen contratos. Entonces, eso es lo que tenemos que cuidar. Y esa es la relación sana entre el Estado y el sector privado. No hay problema de que alguien no lea un artículo aquí. Me olvidé de leer un artículo, no lo conozco. El problema es si no lo escribe el artículo. Entonces, el Estado tiene que dirigir, tiene que conducir. Y después el privado va a estar, siempre va a estar, está ahí para hacer negocios. Si se crean las condiciones, le damos reglas claras, lo va a hacer. Pero tampoco esta liberalización total que veíamos. Gracias, José. Tiene la palabra.